Muchas gracias por coordinar este proyecto. También agradecer grandemente el apoyo de las autoridades de esta universidad. El maestro Edgar nos enseñó a tomar fotos y a usar cámaras. Y también la computadora nos enseñó cómo guardar imágenes y también cómo se cosecha del café. Hemos entendido que es muy importante conocer, aprender nuevas acerca de nuestro entorno y de nuestra cultura. Entendemos que hay otros medios y formas para poder lograrlo. ¡Gracias a todos!